Y también, ¿esa también es difícil cuando se han dado historias de ellos, como inicialmente se acercan con ustedes en conferencia para hacer historias con ellos o publican sus nombres en artículos o en márgenes de sus ciudadanos que se ponen a frente con ustedes saliendo de sus vidas en la universidad? No, pues obviamente si usted ha tenido su vida, pues no publica su rostro. Lo que hemos tratado también de hacer es no re-victimizar a las personas con una imagen, con una nota. Y sí, si vas a las autoridades, pues sí es complicado una que te haga caso. El anterior fiscal está detenido, está en la cárcel. El anterior secretario de seguridad está detenido. Lo que hizo Junets fue meter a la cárcel a mucha gente, pero sobre todo ya cuando se estaba acercando la elección, salió la esposa de Duarte que mandó a alguien a buscarla, la grabó allá en Londres. O sea, ya estaba siendo de policía en Londres y no puede agarrar a uno de los más buscados en Veracruz, que está en la zona del centro de Lucano, por ejemplo. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata? Es solamente por una cuestión electoral, o sea, solamente justicia para los que me conviene. Y por ejemplo, el secretario de seguridad está detenido por darle empresas a su familia. Entonces en cualquier momento sale. La verdad es que ese es uno de los riesgos. Tenemos un reportaje, tenemos un medio que se llama Medios Conem, que era paralelo, que le explodía a veces noticias, de desaparecidos donde tenemos testimonios de que la gente hacía, la policía se llevó a un hijo, la policía, la policía, la policía. ¿Cómo fue que iniciaron la agencia de noticias? ¿Cuál fue el proceso? Pues mira, teníamos, estábamos desempleados, la verdad es que no teníamos ni para comer. Nos prestaron una computadora y realmente es muy barato subir una página de internet. En esos tiempos no había muchas computadoras en las oficinas, pocas en internet. Entonces empezamos a, él escribía, me daba chance de subir mis fotos y cubriamos Jalapa, el centro, y luego me pasaban fotos. Me acuerdo que estaba Miguel Alemán y había dicho que le iba a dar mil viviendas a las personas. Y una foto del gobierno del estado, de las que mandan un boletín, decía reconocimiento, la corto y el apartecimiento, que era como, digo, que no iba a cumplir. Y, ¿dónde conseguiste esa foto? ¿Qué barro? ¿Qué buena foto? En realidad, de la foto, pues, era de menudo. Pero, pero, empiezas a hacer como ruido por la cuestión de las imágenes y, ¿qué buena foto tiene este medio? Y ya te empiezan a ver como un medio. Obviamente, estás empezando y hay empresas con todo el recurso, ¿no? Pero, pero, subiendo cosas de calidad y, y también nos tocó una época donde, oye, golpearon a, golpearon a unos periodistas. Y iba alguien de ABC y después golpearon a los periodistas. Y estaba alguien de ABC y golpearon. Bueno, pues, claro, porque estábamos cubriendo todo el tiempo, todo. O sea, estábamos donde estaban los, los fracasos cubriendo. Y, y también, bueno, pues, sí, porque estábamos ahí. Muchos, no sé si pasa ahora, este, con los grupos de WhatsApp. Claro, hay muchos reporteros que ya se pasa todo. Y están en el café allá a la parroquia, por ejemplo. Y, y no generalizo, no todos los reporteros allá, pero, pero a muchos, a muchos reporteros empiezan, les llega toda la información, suben, y ya acabaron su día, y bye. ¿No? Ya no es esto de salir a las calles, de ir a, 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 a reputear, ¿no? Y poco a poco tuvimos el primer cliente, que fue la opinión de Costa Rica, en medio de Costa Rica, y después otro cliente, y así fuimos poquito a poquito creciendo. Ahorita nos publican los medios más importantes del Estado. Y, bueno, la agencia Ronters nos publica también, y video, y, y, pues, ahí vamos poco a poco. Estamos en una situación donde no tenemos ninguna relación, por ejemplo, con gobierno, pero muchos de nuestros clientes sí, entonces es una cadenita, porque si no les pagan a ellos, si el Estado no tienen para pagarnos, y, pues, es una situación difícil en Veracruz, y lo entendemos, y aguantaremos hasta que se componga un poco esto.